Bienvenido al módulo navegación, búsqueda y filtrado de datos, información y contenidos digitales. Mi nombre es Roberto Sotomayor y en esta segunda semana vamos a desarrollar los temas operadores de búsqueda y fuentes de información. Esperamos que los temas a tratar sean de tu agrado. Empecemos. El primer tema a desarrollar, operadores de búsqueda, nos brindará recomendaciones para poder interactuar con el sistema de información que estemos consultando, ya sea un catálogo de biblioteca, un repositorio, una base de datos bibliográfica o el buscador más conocido y utilizado en el mundo como el Google. En general, todos estos sistemas utilizan una interfaz de búsqueda que mantiene características en común que podemos aprovechar para obtener mejores resultados. En la segunda parte de la presentación hablaremos sobre las fuentes de información. Es importante conocer en qué recursos podemos encontrar información, qué tipo de información brindan y cómo identificarlas. Ahora veamos los operadores de búsqueda. Antes de conocer e explorar los operadores, conviene realizar una distinción entre dos tipos de búsqueda que generalmente planteamos cuando requerimos información para satisfacer una necesidad. La opción que elegiremos definirá la forma en que se ejecute la búsqueda. El primer caso es la búsqueda directa. Es la que encontramos en la mayoría de buscadores, catálogos de biblioteca, base de datos, repositorios, etc. Y que requiere que nosotros ingresemos los términos de búsqueda en una caja de texto. Y luego procedamos a presionar en el botón buscar o search para que el sistema nos devuelva los resultados. Encontramos dos tipos de búsquedas directas. La búsqueda básica en que ingresamos uno o más términos directamente en la caja de texto. O la búsqueda avanzada en que la interfaz te permite relacionar los términos utilizando campos, filtros y otros operadores. En el segundo caso tenemos la búsqueda exploratoria en la que no ingresamos términos de búsqueda y más bien exploramos las distintas estructuras predefinidas en directorios temáticos o guías temáticas. Ambos tipos de búsquedas son correctos y pueden complementarse. En esta sesión veremos a profundidad la búsqueda directa ya que en esta opción es donde se presentan los operadores de búsqueda en forma más frecuente. Veamos un ejemplo. Este es el caso más recurrente en la búsqueda directa y es la búsqueda simple en Google. Como pueden observar colocamos nuestros términos de búsqueda o palabras clave dentro de la caja de texto que en el ejemplo es narrativa pero una contemporánea y luego pulsamos en el botón buscar obteniendo resultados directamente. Todos hemos realizado esta operación antes y sabemos que podemos obtener cualquier tipo de información desde anuncios hasta páginas con información irrelevante o que contenga grandes cantidades de información en que nos puede resultar un poco difícil escoger la información relevante y confiable. Por eso esta búsqueda para una investigación académica tiene sus inconvenientes y podemos mejorarla. En este segundo caso o segundo ejemplo realizamos la búsqueda en ProQuest que es una base de datos bibliográfica y por tanto la información que encontremos será más confiable. Sin embargo el sistema puede devolvernos una gran cantidad de información y abrumarnos sin poder decidir cuál escoger. Por ello en el ejemplo planteamos una búsqueda avanzada donde combinamos términos de búsqueda. Por ejemplo small business por un lado y strap como otro término de búsqueda. Aplicamos operadores como por ejemplo operadores boleanos, usamos filtros, utilizamos campos que nos permitirán acotar y especificar los resultados. En esta primera parte de la sesión de esta semana abordaremos estos puntos con detenimiento. Entendemos como operadores de búsqueda a las instrucciones que introducimos o seleccionamos en un sistema de información, ya sea este una base de datos, un buscador, un catálogo, un repositorio, etcétera y que es interpretada por esta a través de su interfaz, permitiendo acotar o especificar los resultados de búsqueda. La mayoría de estos sistemas comparten los mismos tipos de operadores de búsqueda, pero pueden tener variantes en cuanto a los caracteres a utilizar, las cantidades de los campos o filtros. Por ello vamos a explicar en forma general, pero tomando en cuenta siempre que es conveniente revisar las recomendaciones de ayuda de búsqueda que cada sistema muestra en su interfaz. Distinguimos hasta seis tipos de operadores de búsqueda, lo revisaremos con detenimiento a continuación. El primer tipo de operador de búsqueda que vamos a ver es búsqueda por campos. Como se indica en la diapositiva, son por lo general menús desplegables que nos permiten realizar la búsqueda específicamente en un campo determinado o atributo específico. Los más comunes son autor, título, tema, ubicación, código, código, etc. Cada sistema de información tendrá los campos que considere más pertinentes. En el ejemplo planteamos una búsqueda del autor Jorge Luis Borges en el catálogo en línea de la biblioteca. Ingresamos nuestro término de búsqueda y seleccionamos en el desplegable de campo la opción autor. Tomen en cuenta que cuando seleccionamos este campo debemos colocar primero el o los apellidos del autor y luego separados por una coma los nombres. De tal forma la recuperación de información será más eficiente. En este ejemplo utilizaremos la base de datos bibliométrica Scopus y hacemos una búsqueda simple en opción documentos. Colocamos el término de búsqueda que en este caso es la palabra COVID-19. A continuación seleccionamos el campo Keywords o palabras clave y ejecutamos la búsqueda en el botón Search. Fíjense que la interfaz de búsqueda de Scopus tiene muchas más opciones que la que vimos anteriormente e incluso la interfaz está en inglés. Sin embargo en líneas generales se mantienen las opciones de búsquedas similares. Algunas indicaciones a tomar en cuenta. La búsqueda por campos puede aparecer tanto en la búsqueda básica como en la búsqueda avanzada como estamos viendo ahora. Segundo, no hay distinción si colocamos los términos de búsqueda en mayúsculas o minúsculas. Para la mayoría de interfaz es indiferente también el uso de las tibles. Sin embargo, como regla o recomendación se sugiere no colocarlas. Ahora vamos a ver los operadores boleanos. No nos asustemos con el nombre, son bastante sencillos de comprender. Provienen del álgebra boleana y se utilizan para relacionar más de un concepto o término en forma lógica. Verán que la anotación la colocamos en inglés ya que la mayoría de sistemas las utilizan así, pero podemos encontrar variantes. El primero de ellos es el operador AND o de intersección. Imaginemos un conjunto A y un conjunto B. La intersección de ambos conjuntos es lo que nos brinda el operador AND. Por ejemplo, si queremos utilizar este operador con los términos COVID-19 y depresión, lo que hará el sistema es brindarnos todos los resultados que contengan la palabra COVID-19 y a la vez contengan la palabra depresión. Esto nos permitirá acotar los resultados, hacerlos más específicos a nuestra necesidad de información. Ojo, tomar en cuenta que no necesariamente las palabras van a estar en ese orden tal como las hemos colocado. No necesariamente van a estar juntas y no necesariamente en el mismo campo del registro de uno de los resultados. Fíjense que al final del ejemplo, colocamos otros caracteres que dependiendo del sistema de información puede reemplazar al operador AND. El segundo operador que tenemos es OR o unión. Si tenemos un conjunto A y un conjunto B, la unión de ambos conjuntos es el total de resultados que nos brinda este operador. Utilizando este operador con los términos COVID-19 y SARS-CoV-2, lo que realizará el sistema es brindarnos no solo los resultados que contengan ambas palabras a la vez, es decir, la intersección, sino también cada uno independientemente del otro. Este operador, por tanto, devuelve mayor cantidad de resultados, pero quizás menos precisos. Por ello, generalmente lo usamos con términos que sean sinónimos o estén relacionados con mi tema de búsqueda. Por ejemplo, COVID-19 sabemos que es el nombre de la enfermedad y SARS-CoV-2 es el nombre del virus. No son sinónimos, pero se complementan o se relacionan. Al final del ejemplo, veamos o vemos otros caracteres que pueden utilizarse para reemplazar OR, por ejemplo, O. Y también hay una raya vertical que se puede obtener al utilizar los comandos en el teclado ALT más 124. El último operador booleano que vamos a ver es NOT o ANNOT según el sistema que se utilice. También hay sistemas que lo reconocen como un guión. Si tenemos un conjunto A y un conjunto B, la diferencia de conjuntos, es decir, A menos B, serán los resultados que nos devuelve el sistema. En el ejemplo, tenemos los términos COVID-19 y vacunas en ese orden. Entonces, al aplicar el operador, el sistema nos devolverá resultados que contengan la palabra COVID-19, pero que no contengan la palabra vacunas. Este operador es útil cuando queremos excluir un tema o concepto de una búsqueda. Ahora veamos búsqueda por frase. Es un operador bastante usado y que nos puede ayudar para que el sistema pueda interpretar exactamente lo que buscamos. Generalmente se utiliza cuando queremos que nos entregue resultados que contengan una frase exacta. En este caso, usaremos las comillas simples. Por ejemplo, si yo combino dos términos como enseñanza e historia, los resultados que va a mostrarnos podrían estar orientados a dos temas totalmente opuestos. Por un lado, podría mostrar resultados relacionados a la historia de la enseñanza y por otro, resultados referidos a la enseñanza de la historia. Como pueden ver, son dos cosas distintas y puede ser que no sean ambas de mi interés temático. En este caso, me valgo de las comillas y encierro la frase que me interesa. Por ejemplo, historia de la enseñanza, le pongo en comillas, o de ser el caso, a enseñanza de la historia le coloco las comillas. Por lo general, los artículos determinados o indeterminados no son tomados en cuenta por los sistemas de búsqueda, salvo que se incluyan dentro de una frase con comillas. Ojo, debemos tomar en cuenta que si bien ganamos en precisión de resultados utilizando las comillas, perdemos en cantidad de resultados. Por ello, se debe usar con bastante atención. Ahora pasemos a ver los operadores de truncamiento. Son caracteres que por lo general nos van a permitir ampliar los resultados de búsqueda. Tenemos de dos tipos. El primero es el asterisco, que lo usamos para reemplazar la parte variable final de una palabra, manteniendo la raíz intacta. Recordemos que muchas palabras, tanto en español como en inglés, tienen una parte al comienzo que es invariable, también se le llama raíz, y tiene una parte variable al final de la palabra. Pues bien, al reemplazar la parte variable por el asterisco, lo que le estamos indicando al sistema es que nos muestre todos los resultados que contengan la raíz de la palabra sin importar cómo ésta termine. Por ejemplo, si colocamos economy junto con el operador asterisco, el sistema nos devolverá resultados que contengan las palabras economía, economista, económico, económicamente, etc. Si usamos la palabra estudiant hasta la t y colocamos luego el asterisco, nos devolverá resultados que contengan la palabra estudiante, estudiantes, estudiantil, etc. Como mencionamos al comienzo, este operador nos permite ampliar los resultados de búsqueda y es muy útil cuando verificamos que obtuvimos previamente pocos resultados. El segundo caso es el operador de truncamiento llamado comodín, que utiliza el signo de interrogación para reemplazar un carácter dentro de nuestro término de búsqueda. Veamos en los dos ejemplos que se muestran en la diapositiva. Tenemos dos términos en los cuales un carácter es reemplazado por el signo de interrogación, de tal forma que el sistema interpreta que debe mostrarnos todos los resultados que contengan los términos de búsqueda, dejando variable el carácter del signo de interrogación. Por ejemplo, devuelve resultado como woman o woman, o nacional o nacional con la t. Igual que el anterior operador de truncamiento, nos permite ampliar los resultados de búsqueda. Veamos ahora los operadores de proximidad. Los siguientes operadores nos permiten encontrar resultados de acuerdo a la proximidad y orden de dos términos de búsqueda que hayamos utilizado. Los operadores de proximidad más utilizados son. Primero, el operador Zain muestra resultados que se encuentran en el mismo campo sin considerar la proximidad entre los términos ni el orden en que aparecen. El siguiente operador, Nier, devuelve resultados que se encuentran en el mismo campo. Pueden estar contiguos o separados por un número determinado de palabras que yo puedo escoger dependiendo del sistema, independientemente del orden en que aparecen. El operador ADJ es igual al Nier, pero mantiene el orden en que se introducen los términos de búsqueda. Y por último, el operador WIT. Los términos deben aparecer en la misma oración, dentro de un campo determinado. Por defecto, no debe haber ninguna palabra que lo separe y es independiente del orden en que se introducen en la búsqueda. Los operadores de proximidad van a depender mucho del sistema en que se encuentren y las limitaciones que indique. Por ejemplo, en WorldScience, que es una base de datos bibliométrica, nos indica el uso del operador Nier de la siguiente forma. Entre los términos de búsqueda que utilicemos, en este caso son las palabras salmón y virus, colocamos el operador Nier con un slash y un número que indica el máximo número de palabras que pueda haber de separación entre ambos términos de búsqueda. En el ejemplo, colocamos 10. Significa que el término salmón y el término virus van a aparecer en los resultados con un máximo de separación de 10 palabras. En WorldScience se emite hasta una separación máxima de 15 palabras por defecto. De ahí que sea equivalente colocar salmón, Nier y virus o colocar luego de Nier el slash con el número 15. Ambas formas mostrarán los mismos resultados. Por último, tenemos otros operadores o filtros que son utilizados también en los sistemas y que permiten restringir o acatar los resultados de búsqueda. Algunos de ellos son, por ejemplo, el idioma, el tipo de documento, si es un artículo original, de revisión, un artículo de conferencia, capítulos de libro, etc. Otro tipo de filtro es el tipo de acceso, si es restringido, si es de acceso abierto o incluso rango de fechas. Por ejemplo, en la búsqueda básica de WorldScience nos muestra dos filtros. Uno por fecha de publicación con diferentes opciones, de las cuales escogemos los últimos cinco años, pero también presenta un filtro de cuándo ha sido agregado o indexado el documento en la base de datos, que también podría ser útil para nuestra búsqueda. Estos filtros son muy variados y va a depender de mi temática de estudio y del sistema o base de datos que utilice. También su uso va a depender de la cantidad de resultados que se obtenga previamente. Por ejemplo, muchos resultados pueden ser un inconveniente, por ello aplicamos los filtros. Y si obtenemos pocos resultados, quizá convenga usar pocos. Finalmente, dos recomendaciones con respecto a los operadores de búsqueda en general. No hay operador mejor que otro. Como se mencionó anteriormente, va a depender del contexto de mi tema y del sistema o base de datos. Segundo, cada interfaz de base de datos tiene sus propias características, sus propios operadores, sus propios campos y sus propios filtros. Por ello, antes de iniciar la búsqueda, se recomienda revisar y encontrar los menú de ayuda, que normalmente dan indicaciones para realizar una búsqueda exitosa. Empecemos ahora con un nuevo tema importante, que ya ha estado presente en forma implícita en anteriores diapositivas, ya que el tema de investigación, la estrategia de búsqueda, los términos y operadores de búsqueda, se encuentran relacionados a las fuentes de información. El contexto de la investigación me va a indicar qué fuentes son las que debo utilizar. En general, se puede definir como el conjunto de recursos disponibles para buscar, localizar e identificar información que me permita satisfacer mis necesidades de información, independientemente del soporte en que se encuentra. Existen distintas tipologías que clasifican las fuentes de información. Algunas ya han quedado un poco desfasadas por la explosión de información en Internet, en que muchos recursos físicos, impresos, audiovisuales o sonoros, también ya se encuentran en formato digital. En otros casos han aparecido nuevas fuentes de recursos de información, que encontramos, por ejemplo, en las redes sociales, en los foros, en los blogs, en las wikis, etc. Vamos a centrarnos en la clasificación relacionada al grado de información que proporciona independientemente del soporte. Tenemos las fuentes primarias, secundarias y terciarias. Fuentes primarias Son las fuentes que nos permiten acceder a la información en forma directa sobre nuestro tema de investigación. Es la información de primera mano. Algunas de sus características son Brindan información original y final, de primera mano. No requiere complementarse con otra fuente o no te remite a otra fuente. La información que brinda termina en el mismo documento, es decir, la abarca por completo. Por ejemplo, si estamos haciendo un estudio sobre la obra de Leonardo da Vinci, específicamente sobre su cuadro La Yaconda, el tener acceso a este cuadro, ya sea en forma física o digital, es una fuente de información primaria. En el caso de las fuentes secundarias, nos proporcionan los estudios o análisis que han sido realizados por especialistas sobre un tema determinado. Por tanto, una de sus características es que se elabora a partir de fuentes primarias, y por tanto, puede remitir a la información original. Siguiendo con el mismo ejemplo, una fuente secundaria podría ser un estudio relacionado al cuadro La Yaconda, su influencia o historia o características. Es decir, son todos los estudios que se realizan a partir de la fuente primaria. En el ejemplo podemos ver un libro del autor Cristian Galvez, y el título se llama Yaconda descodificada. Por último, tenemos a las fuentes terciarias, que recopilan y sistematizan las fuentes de información primaria y secundaria. Acá tenemos, por ejemplo, los catálogos de biblioteca, por ejemplo, las bibliotecas virtuales, las listas bibliográficas, las bases de datos bibliográficas, etc. Y por tanto, en sí mismas no proporcionan información original o final, y siempre remiten a los contenidos de otras fuentes primarias y secundarias. Veamos a continuación tres ejemplos aplicativos. Veamos el ejemplo uno. Imaginemos que nuestro tema de investigación es sobre la obra de Jorge Luis Borges. Si accedemos a los cuentos y poemas que ha publicado, ya sea en formato impreso o digital, estaríamos usando unas fuentes primarias. En cambio, si revisamos estudios, críticas o análisis literarios realizados por especialistas sobre las obras de Borges, estas serían fuentes secundarias. Por otro lado, si accedemos a relaciones bibliográficas o recopilaciones de fuentes bibliográficas sobre Borges, nos estaríamos valiendo de fuentes terciarias que luego nos remitirían a las fuentes primarias o secundarias, según sea el caso. Veamos ahora el ejemplo dos. Ahora, nuestro tema de análisis es sobre los efectos del acuerdo de Escazú y cómo afecta a las empresas mineras. Pues bien, si consideramos revisar el acuerdo en sí, estaremos accediendo a la fuente primaria o directa. En cambio, si consultamos estudios realizados por especialistas o instituciones, estaríamos hablando de fuentes secundarias. Luego, si consulto una guía temática que lista o recopila estudios o informes sobre la temática del acuerdo de Escazú, esta guía sería considerada como nuestra fuente terciaria. Por último, tenemos el ejemplo tres. Si estoy realizando una investigación sobre la discriminación de género en los programas cómicos de la TV, entonces el acceso a las grabaciones de los programas constituirían mi fuente primaria. En cambio, si consulto estudios o investigaciones de especialistas sobre esta temática, estas fuentes serían las secundarias. Si consulto en el catálogo de biblioteca Estudios sobre este tema, el catálogo sería considerado mi fuente terciaria. Veamos ahora brevemente otra tipología de las fuentes de información que también es importante que conozcamos, pero centrándonos en el formato artículo. Actualmente, la cantidad de artículos disponibles en la web o en base de datos bibliográfica es inmensa, y por lo tanto, debemos saber reconocer cuál tipo de revista nos será de mayor utilidad en nuestra investigación. Podemos, a grosso modo, distinguir dos tipologías de revistas, las que son académicas, científicas, y las que son de divulgación. La forma más sencilla para determinar qué tipo de revista es alguna en particular consiste en revisar los artículos que contiene. Para ello, vamos a reconocer algunas características. Veamos las características de los artículos de investigación que agrupa, por ejemplo, a los artículos originales, a los artículos de revisión, a los artículos de conferencia, etc. Es importante que el manuscrito del artículo sea el resultado de una investigación que se publica por primera vez, es decir, es una novedad. Por tanto, al ser una investigación, su fin es resolver un problema o un avance en el conocimiento acerca de un tema. Otra característica es que debe ser escrito necesariamente por un investigador, y su público objetivo son otros investigadores del mismo campo de estudio. Estos artículos guardan una rigurosidad en cuanto a su estructura y contenido, ya que es revisado por expertos en el tema. También llamados revisores por pares, antes que se publique. Esos artículos contienen datos reconocibles. Por ejemplo, tienen los datos del autor, la afiliación del autor, datos de contacto del autor corresponsal, presentan un resumen, palabras clave del autor, referencias, si es que han recibido financiamiento, etc. Generalmente también tienen una estructura I, M, R, I, D, es decir, debería contener una introducción, un método, resultados y discusión. Ojo que indicamos generalmente, ya que hay otras áreas temáticas que contemplan otras estructuras sin perder el rigor académico. Veamos ahora un ejemplo de un artículo en inglés. Podemos reconocer que contiene los datos de los autores, el correo del autor corresponsal, el resumen. En el lado derecho nos muestra la estructura y tabla de contenido. Podemos apreciar las diversas partes del artículo. Vemos que tiene métodos y materiales, resultados, discusión, las referencias en la parte final. Hay algunos datos que no son visibles en esta imagen, pero también contiene, por ejemplo, las palabras clave que ha colocado el autor, las afiliaciones de los autores, etc. Todas estas características distintivas me indican que este artículo pertenece a una revista científica académica. Ahora veamos las características de los artículos de divulgación. En líneas generales quieren informarnos de nuevos descubrimientos o nuevos aportes significativos en un área determinada y que nos afectan directamente o indirectamente en la vida cotidiana. La reacción del texto mantiene un lenguaje coloquial, más diáfano, con una estructura narrativa explicativa, debido a que su público objetivo es el público en general. Por tanto, no necesariamente está escrito por un científico o un especialista. Otra característica adicional es que presentan una tipografía más vistosa, que también puede incluir imágenes o dibujos que quieran destacar algo. Estos tipos de artículos son muy interesantes porque nos comunican o nos dan una novedad sobre un tema, pero no constituyen en sí una fuente primaria. Para ello, debemos ver en el artículo la fuente que cita y recurrir a esa fuente para poder utilizarla, en caso corresponda. Veamos, por ejemplo, la revista Mente y Cerebro, que es una revista que nos informa de los avances relacionados con la salud, la psicología, la neurociencia, la psiquiatría, etc. Y vemos que sus artículos tienen otras características. Por ejemplo, este de acá, la economía de la atención, tiene una tipografía mucho más vistosa, con imágenes que quieren impactar. Y la estructura es narrativa, es bastante clara para que pueda ser entendible por un público general. Entonces, esos artículos nos informan acerca de un tema, una noticia científica, un avance, que pueda ser entendido por cualquier persona. No constituye un artículo científico en sí mismo. Antes de finalizar esta presentación, te invitamos a responder estas tres preguntas de autoevaluación que podrían aclarar ciertos puntos tratados en la sesión. Gracias por haber llegado hasta esta parte de la sesión. A modo de resumen, te recomendamos tomar en cuenta los siguientes puntos. Primero, en la búsqueda directa introducimos nuestros términos de búsqueda o palabras clave, y pueden ser de dos tipos, básica o avanzada. Dos, existen diversos operadores de búsqueda. La mayoría son usados en los sistemas o bases de datos. Sin embargo, conviene revisar en su interfaz los menús de ayuda, ya que algunas tienen sus propias particularidades y especificaciones. Tres, las fuentes de información nos brindan el insumo para poder desarrollar nuestra investigación. Pueden estar en soporte físico-digital y la clasificación más aceptada por los especialistas es la que los divide en fuentes primarias, secundarias y terciarias. ¡Gracias!